Vamos a la asambleísta Sofía Sánchez de la provincia de la ZOE. Ahora se ha dado el uso de la palabra a la asambleísta Nathalie Morillo. Gracias, presidente encargado, estimados colegas asambleístas. Es importante destacar la ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional que debatimos hoy. Hacemos bien en continuar entregando herramientas legales a las instituciones de seguridad y de defensa para su trabajo en el control y en el combate al crimen organizado transnacional y a la delincuencia común. Destaco el trabajo de la Comisión de Soberanía que ha elaborado la propuesta legal que estamos tratando hoy. Pues a partir de este documento quedarán establecidas y actualizadas las reglas para garantizar la soberanía del espacio aéreo e integridad territorial y repotenciar así el sistema de radares en todo el país y sus comunicaciones. Sin embargo, es necesario que este Parlamento tome en cuenta el trabajo que realiza la Policía Nacional. Un trabajo que implica urgencia, velocidad, respuesta inmediata ante una emergencia que puede significar salvar la vida de una persona o detener a un peligroso delincuente. La Policía es una institución de seguridad que no puede estar subordinada a trámites innecesarios o ser tratada como una institución menor. Esta legislatura le tiene que dar herramientas eficaces y útiles para hacer trabajos de investigación y de emergencia. No solo en tierra, sobre el que no tenemos duda que lo realizan, sino también en el espacio aéreo. La utilización de equipos de comunicación como drones o de un helicóptero o de un avión para asuntos de emergencia y de seguridad no pueden estar superitados a una autorización administrativa de una tercera entidad. A la Policía se le tiene que dar el mismo trato que se le otorga, con toda la razón, a las Fuerzas Armadas, porque ambas tienen jerarquía constitucional y responsabilidades de seguridad, pero una no está sobre otra. Por eso, hago un llamado a todos ustedes, colegas legisladores, para que acojan algunas inclusiones en los artículos 20, 32 y 34 de esta propuesta que ya ha sido enviado oficialmente el día de ayer y se incluye a la Policía Nacional entre las instituciones de excepción para la obtención de los certificados de operación de las aeronaves públicas nacionales. No hay ninguna razón técnica o legal para que la Policía no tenga acceso a esta excepcionalidad. La misma lógica debe aplicarse en cuanto al sistema de inhibición o neutralización de sistemas aéreos no tripulados y drones. La Policía Nacional, tanto Fuerzas Armadas, deben ejercer control en las zonas de seguridad del Estado. A la Policía se le exige el control de los centros penitenciarios, pero si quiere aplicar restricciones, tendría que pedir permiso a una tercera institución. Finalmente, quiero pedir que se incluya a la Policía Nacional como parte receptora de los recursos que generan los decomisos o incautaciones declarados en extinción de dominio en el espacio aéreo. Esos recursos se deben invertir en todas las instituciones de seguridad. Nos corresponde prever el fortalecimiento de la mayoría de instituciones posibles y hago énfasis en las dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque son los determinantes para la seguridad de los ciudadanos y del Estado. Creo que hoy la Asamblea puede enviar un mensaje favorable de respaldo a la Policía Nacional, quien a diario arriesga su vida por todos los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente encargado. Gracias.